Con el balance ideal entre experiencias únicas, naturaleza, ciudades vibrantes, arte, cultura y gastronomía, Canadá es un destino ideal para recomendar a viajeros que están en búsqueda de experiencias auténticas. A continuación, algunos datos curiosos para motivar a tus pasajeros para planear su viaje ya. ¿Sabías qué? A unos minutos de la ciudad de Quebec, las Cascadas Montmorency son 1.5 veces más grandes que las Cataratas del Niágara. Además de ser el primer parque nacional de Canadá, el Parque Nacional de Banff tiene un balance incomparable entre aventura, naturaleza, historia, cultura y experiencias únicas. En Victoria, los viajeros podrán disfrutar de espectaculares actividades al aire libre a minutos de la ciudad, que van de avistamiento de ballenas a esquí de clase mundial. Ontario es hogar de más de 250.000 lagos, ríos y cauces de agua dulce, así como de cuatro de los cinco grandes lagos de Norteamérica, por lo que es un auténtico paraíso natural. Yellowknife, en los territorios del noreste, es la capital de las auroras boreales de Norteamérica y el sitio ideal para vivir este espectáculo único en la vida. En Yukon, los amantes de la vida salvaje podrán maravillarse con una de las poblaciones más diversas de osos pardos en Norteamérica. ¿Quieres conocer más datos como estos? Conviértete en un especialista de Canadá y reconectate con el destino para continuar asesorando de manera profesional a los viajeros. Regístrate en www.canadaspecialist.mx